¿Conoces Aguardiente Desquite? En esta cápsula te lo contamos. En el año 2020, a raíz de la Ley de la Panela, nació este Aguardiente Premium y con él una de las primeras destilerías artesanales e independientes de Colombia. Desquite es un aguardiente destilado y embotellado por manos campesinas en el municipio de San Francisco de Sales, en Cundinamarca. Se trata de un aguardiente colombiano que se elabora a partir de tres ingredientes. Caña de azúcar orgánica, anís natural y agua de los Andes. ¿Cómo es su proceso de elaboración? Toda la caña usada en la elaboración de desquite proviene de campesinos cultivadores de caña panelera. Una parte es cultivada en su hacienda y otra parte de diversas regiones del país. Toda esta materia prima es procesada en trapiches tradicionales. Estos jugos de caña son convertidos en miel para pasar al proceso de fermentación durante cinco días. Finalmente, este mosto es destilado en un alambique de cobre realizándose por lotes. Su graduación alcohólica es de 28%, aunque la marca tiene otra versión de 38%. Su presentación es de 750 mililitros y su precio en el mercado colombiano ronda por los 70 mil pesos. A nivel sensorial es un aguardiente que evoca anís con un aroma moderado, además de notas dulces a miel de caña. En boca se perciben notas cítricas, con una presencia de alcohol equilibrado y un postgusto suave y sedoso. Cuéntanos, ¿ya lo probaste? ¿Y qué te ha parecido? ¿Y qué te ha parecido? ¿Y qué te ha parecido?